Miguel Ángel Díaz Alejo, presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento Local, lamentó la muerte de un miembro del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, en un momento que sofocaba un incendio anoche en un repuesto de la Avenida Libertad, y al mismo tiempo exigió mayores condiciones para este personal. En el presupuesto del Ayuntamiento hay partidas para diferentes actividades de los bomberos, por ejemplo las nóminas de los bomberos, el combustible, repuestos para los vehículos. Ahora mismo nosotros acabamos de apoyar económicamente un entrenamiento que estaban haciendo los bomberos para el rescate de personas atrapadas en vehículos accidentados, con una institución de España que estuvo acá en esta semana pasada, y todo eso que ha sido solicitado por el general del Cuerpo de Bomberos, pues ha tenido el respaldo de la institución. Pero pienso que debe ir más allá. Los bomberos necesitan más atención en términos de la protección de ellos en equipo. Y algo que siempre hemos propugnado, pero lamentablemente también a veces hay intereses que se interponen, yo soy de lo que entiendo que ese local donde están los bomberos no es adecuado para ellos. Propugno porque se construya un nuevo cuerpo de bomberos, donde ellos pueden tener una infraestructura física mucho más accesible, hasta el salir de donde están los bomberos se hace difícil, un vehículo en un momento determinado. Y la construcción de dos subestaciones, por ejemplo, aquí tiene sectores como Vista del Valle, que es un sector amplio, en una población alta, en condiciones que son propensas a que un incendio pueda afectar grandes cantidades de viviendas y de personas, y la distancia que tiene y el tránsito a veces no permite que los bomberos puedan llegar a tiempo. Sin embargo, si tiene una subestación en Vista del Valle, pongo ese ejemplo, y pudiera haber otra en la parte norte, pues yo creo que el trabajo fuera mucho más eficiente. NTN, Robinson Polanco